Bien, entonces estamos ya transmitiendo en nuestro canal de YouTube. No se olvide suscribirse, darle like y compartirlo. Hablo como cualquier youtuber ahora. Así que les voy a pasar el link para que ustedes tengan. Listo, ahí está el video en el chat para que lo puedan, para que puedan seguir. En el caso de que se desconecten del Zoom o haya algún problema de conexión, ahí tienen ustedes la clase en vivo y que queda obviamente grabada. Bien, entonces, quienes habían alzado la mano, tal vez, nuevamente es Marco Antonio Poma. Espérenme, lo localizo aquí en la lista. Marco Antonio Poma Sarango, Marco Antonio. Entonces, vamos. Por favor, adelante, para... Le escuchamos. Si tiene algo que proyectar, me avisa, por favor, para... Sí, creo que puedo proyectar. Sí, le voy a permitir ahí. Sí, por favor, Marco. Sí, sí, me interesó un poco acerca de lo que nos mencionó de los cubos de hielo. Y, pues, busqué algo respecto a ello y encontré una noticia en sí publicada por la BBC. Sí, perfecto. Y la intervención de ahí es el cambio climático y lo que se espera encontrar acerca de los... En estos cubos de hielo. ¿Ya? Que se lleva a cabo en la concordia ubicada en el polo sur. Marco, ponle en modo presentación. De acuerdo. En el F5, modo presentación, mientras nos vas hablando, poder ver las diapositivas un poco más grandes. Ya, listo. Ahí está perfecto. Y, como dices, es un proyecto ambicioso y que su principal objetivo era ver qué tipo de contaminantes existían en la atmósfera. Bien, los científicos europeos así lo realizaron y se denominó billón. Decía que su tiempo de estimación para realizar el proyecto era cinco años prácticamente en extraer el hielo y un año más que les costaría analizarlo. Lo que pretendían encontrar en esto sí eran explicaciones de por qué las edades de hielo en la Tierra iban cambiando con frecuencia en el pasado. Y creían que esto estaba muy relacionado con lo que se calentaría el mundo en los próximos años. Y aquí podemos observar un pequeño fragmento de lo que sacaban los cubos de hielo, ¿no es cierto? Y, pues, el proceso, cómo se realizaba esto, pues, nos dice que las capas de nieve iban cayendo y se iban apilando así durante millones de años. Y cuando se iban apilando, pues, encerraban pequeñas burbujas, bolsas de aire, ¿no es cierto? Que estos en sí contenían los gases del atmósfero. Los científicos decían que estos podían leer en ellos claramente lo que era el dióxido de carbono y algunos otros componentes como el metano. Bien, lo que reveló este estudio de los núcleos de hielo, nos dice que contenía un registro de temperaturas y dióxido de carbono atmosférico de hace 8.000 años, 800.000 años, perdón. Y donde se puede observar que la Tierra entraba, cada vez que la Tierra entraba a una edad de hielo y las temperaturas bajaban, la concentración de gases de efecto invernadero también bajaba. Y cuando el clima se penetraba, el dióxido de carbono también se penetraba, casi de forma paralela. Bien, nos dice que estos ciclos ocurrieron aproximadamente hace 100.000 años, en fases relacionadas con leves cambios de excentricidad orbital de la Tierra. Y aquí podemos observar en una gráfica lo que son los niveles de dióxido de carbono y los isótopos de deuterio, donde indicaban la temperatura. Y podemos observar que iban en un rango de 200 a 280, 300 partes por millón. Y la temperatura igualmente variaba, casi paralelo al dióxido de carbono. Aquí podemos observar otra imagen más relacionada, que la pude captar de un documental. Es donde nos muestra también la variación del dióxido de carbono y la temperatura hace 200.000 y 400.000 años. Y bueno, como pueden observar aquí, las emisiones de dióxido de carbono casi no superaban las 280 partes por millón, mientras que no se le hacía una relación con la actualidad. Y nos muestra que ha superado prácticamente las 280 partes por millón y que no muestra ningún índice de bajar. Y esto, la principal conclusión que sacaron es que ocurrió a partir de la revolución industrial. Inge, logré encontrar un documental, si me permite presentarle, lo que explico de mejor manera. Este, acerca de los, del dióxido extraído de la Antártida. ¿Qué es el dióxido extraído de la Antártida? ¿Qué es el dióxido extraído de la Antártida? ¿Tiene el dióxido extraído de la Antártida para compartirnos? el audio no se escucha así tal vez le puedes activar donde están esos tres puntitos o donde dice compartir pantalla ya en opciones también me parece que puedes colocar compartir audio también ahí en el botoncito verde me parece que hay una opción para compartir audio también es un libro de national ice core lab en Denver Colorado has ice from all over kept at minus 35 degrees the oldest core here goes back some 400,000 here really ancient ice from Greenland in the north and Antarctica in the south reveals earth's climate history let's see what cores like this can tell us the first of those layers I mentioned there's anyone snow they've turned the ice and we can count them summer winter summer winter like tree rings we can date the core other cores tell other stories look at this it's the ash of a Icelandic volcano that blew up to Greenland 50,000 years ago cores hold other and even more important secrets look at these bubbles they formed as the snow turned to ice and trapped old air that's still in there scientists now we're working with course from Antarctica they go back even further they tell us with a very high degree of accuracy how much carbon dioxide was in the air that far back researchers break chunks of ice in vacuum chambers and carefully analyze the gases that come off they're able to measure very precisely levels of carbon dioxide in that ancient air looking at the cores we see a pattern that repeats 280 parts per million of CO2 then 180, 280, 180, 280 by analyzing the chemistry of the oxygen atoms in the ice you can also see the pattern of rising and falling temperature over time colder during the ice ages warmer during the interglacial periods now put the two lines together and you can see how closely temperature and carbon dioxide track each other they're not exactly alike at times the orbits caused a little temperature change before the feedback effects of CO2 joined in but just as we saw in New Zealand we can't explain the large size of the changes in temperature without the effects of CO2 this is the signature of natural variation the cycle of the ice age is driven by changes in Earth's orbit with no human involvement but here's where we are today in just 250 years since the industrial revolution we've blown past 380 with no sign of slowing down it's a level not seen in more than 400,000 years 40 times longer than the oldest human civilization it's a level not seen in more than 400,000 years 40 times longer than the oldest human civilization and this is related to the emission of carbon dioxide and carbon dioxide that even though it's been used by the antropogénic very good okay, it's been used by the natural activities that are greater than the antropogénic but the antropogénic antropogénic is constant I think it can overcome the benefits of being used by the emission of natural very good very good very good very good very good very good of our information very good we will have to watch more on the future with the company that does help with the participation today May 10 May we are now entonces también a contar eso. Muchas gracias Marco Antonio, y te pedimos por favor que nos compartas el link de la BBC, y bueno, le pones un pequeño encabezado, este es el documental, o este es el pequeño video que vimos en clases, lo pones ahí, y ese también es tu aporte a nuestra clase, que la van enriqueciendo ustedes mismos. Entonces miren que es muy ilustrativo lo que acabamos de ver con la exposición de Marco, el hielo se va formando capa a capa, así como los anillos de los árboles, hay una ciencia forestal que se llama dendrocronología, dendro que está más apegado al término, a la parte forestal, a los árboles, y cronos que tiene que ver con el tiempo, y logos que tiene que ver con estudio, entonces es el estudio del tiempo, cómo transcurren los árboles. Ustedes no sé si han visto cuando un árbol se corta, eso indica que, o sea, ustedes cuando cortan ven unos anillitos concéntricos, y eso lo vamos a topar en el panel intergovernamental, cuando entremos a ver cómo se analizan los registros de clima, ya sea a través de la dendroconología, porque nos dice, el espacio entre los anillos a veces es mucho más amplio que otro, eso se debe a periodos invernales y los periodos de sequía, la planta crece a un ritmo mucho menor, entonces tenemos ahí periodos de sequía, periodos de lluvias, podemos analizar precipitación allí también, y como observamos acá, gracias por compartir también, acabo de compartir ya en el chat, Marco Antonio, para que ustedes también tengan a mano este material, y lo vayan sumando, dentro de su carpeta virtual. Gracias nuevamente, Marco. Ingeniero. Sí, por favor, siempre. Perdón que le interrumpa, yo quería saber, lo que pasa es que en el EVA tenemos una pruebita de diagnóstico, y está programada en este tiempo, y quería saber si hay que darla o. Yo ya les digo, no, mientras no salga de nosotros, no, no se preocupe. Ah, ya. Bueno, la prueba de diagnóstico sí les voy a hacer, pero quizás sea un poquito más relajada, terminando esta semana, la siguiente. Lo que me interesa, antes de empezar, con ya los contenidos fuertes, por ejemplo, qué conocimientos tienen ustedes de química, ¿no? Qué conocimientos tienen ustedes de física, algunas cositas, de ecosistemas que vamos a topar, de normativas, quizás un poquito, pero es algo que no tiene un valor, más allá del valor que le pueda dar el docente, ¿no? En el sentido de que tomo eso, esas calificaciones con la finalidad de poder nivelarlos a todos, ¿no? Alguien, siempre alguien conoce un poquito más, se interesa por un tema en específico, le gusta un poco más la química, entonces tiene más afinidad con ello, y esa pruebita no debe ser algo que les estrese, ¿no? Más bien... ¿Hay algún problema si ya se la realizó? Yo pensaba que ya teníamos que dar, entonces por eso se la realicé. Yo también, ingeniero, ahorita, es así rapidito. Ah, ya, no se preocupen, si ya lo hicieron, pues adelante, ¿no? y el resto que no lo hizo lo puede hacer en el transcurso de la clase que vamos a dar unos minutos también, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, el sentido estricto de la prueba de diagnóstico es conocer un poco de los conocimientos que traen ustedes para esta materia y poder un poco retroceder, hasta dónde puedo retroceder para que ustedes vayan entendiendo más la materia. Bien, entonces tomando la exposición del marco, hago hincapié en que podemos analizar así mismo el clima, podemos analizar qué contaminantes inclusive existieron a través de estos núcleos de hielo. Las capas de hielo se van formando, cada vez que nieva se forma una capa, se congela y luego así. Entonces, lo que han hecho ellos es extraer justamente estos núcleos y cada núcleo tiene unas divisiones. Se puede ver si es que hubo invierno, verano, las temperaturas a través de análisis de isótopos, estamos analizando también ahí, se analiza lo que es tipos de contaminantes, ¿no? ¿Y cómo es que analizamos estos contaminantes en hielo? Como vieron ustedes de ahí, pequeñas burbujas de atmósfera se quedan almacenadas ahí. Ustedes han hecho hielo, ustedes cuando toman un cubito de hielo pueden observar pequeñas burbujas de aire que se quedan atrapadas ahí, ¿no? Permítanme un segundo. Ya. Mil disculpas. Entonces, estas pequeñas burbujas que se quedan atrapadas nos pueden contar una historia de cómo, por ejemplo, estuvo estructurada la atmósfera hace más de 480 millones de años. Ustedes pudieron observar que no había variaciones en cuanto a la concentración de dióxido de carbono, que hoy sobrepasan las 415 partes por millón. Bueno, entonces, esto implica el grado de efecto que tiene el hombre sobre la atmósfera, ¿no? Y eso lo vamos a comentar más adelante. Bien, entonces, agradeciéndole nuevamente, Marco, por la exposición, vamos a continuar con nuestra parte introductoria. Yo les había pedido que lean estas dos primeras páginas del libro de Wark y Warner. Entonces, Galo Adrián, me había olvidado de usted. Por favor, adelante. Bueno, ingeniero, voy a hablar un poco de lo que ya dijo mi compañero. Sí, es casi lo mismo, pero bueno, como todos sabemos ahora, estos testigos de hielo son conocidos por la extracción de hielo. Son aquellos que contienen polvo, burbujas o isótopos de oxígeno, los cuales a través de análisis nos ayuda a interpretar el clima pasado, como usted ya dijo. El debido uso de estos isótopos es porque, digamos, al pasar el tiempo, no se transforman estos isótopos, sino que nos ayudan a interpretar lo del clima pasado a través del área de extracción del núcleo. Y además, este análisis isotópico nos ayuda a ver las relaciones con la temperatura y las variaciones del nivel del mar. Un dato, el cual es muy importante, son las variaciones de dióxido de carbono presentes en las burbujas de aire para determinar si en ese tiempo estuvo presente fenómenos de desglaciación. Y también para realizar esta extracción de los testigos de hielo, se debe considerar la longitud del testigo. Hay que tener instalaciones adecuadas para posteriormente poder albergar el testigo extraído y tenerlo con mucho cuidado, digamos, porque estos pueden, para evitar microfracturas. También tenemos que tenerlos en temperaturas óptimas, que son para evitar que se descongelen a un menos 15 grados centígrados. También nos hablaba que a través del isótopo O16, ya debido que es el isótopo más ligero, también se evapora más rápidamente del agua marina, mientras que en aguas más frías no. Por lo cual, se conoce la proporción de cada uno de los isótopos contenidos en una muestra. También estaba leyendo un documento que había encontrado y sí se puede notar que al pasar los años va aumentando la cantidad de dióxido de carbono. También, bueno, yo la extracción del testigo de hielo, yo lo leí del lago de Bostock. No sé si pueda presentar un poco de lo que, de los resultados que habían obtenido. Por supuesto, claro que sí, mejor. Adelante. Bien, aquí es en el Antártico, el mapa antártico mostrando los puntos de extracción de hielo. Fueron distintos puntos. Así es como se extraen los testigos de hielo, así, de esta forma. También se pudo obtener las concentraciones de dióxido de carbono. Desde, bueno, se tuvo información del clima desde 400 años, obteniendo la cantidad de dióxido de carbono. Aquí es como se fue realizando. Se obtuvo de la edad de hielo de 420 mil años. La de excesión, intervalos. El dióxido de carbono, el metano, cantidades de metano hasta 800 años. Aquí se puede obtener una gráfica de distintos lugares. Uno fue del testigo de Bostock y otro fue del domo C. También aquí habla un poco de lo que mi compañero Marco había hablado del llamado épica. También nos da un ejemplo, digamos, nos da un ejemplo de que en Groenlandia se obtuvo información desde, de información de 4.000 años de la presencia, digo, se pudo obtener información de 400 años atrás, de 4.000 años atrás. No sé si puedo presentar también un video. No olvides activarle el audio desde el botoncito verde. Ya. Gracias. 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 ¿Sí se puede escuchar, ingeniero? Sí. Vale. Gracias. 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 No, no hay problema. Siempre busquen visitos donde se pueda observar un aporte que resuma el trabajo que estamos haciendo allá. Porque aquí más bien nos estamos viendo el paisaje. No tiene un mayor lugar. Voy a dejar de compartir y a ver si lo encuentro. Ya, sí, por favor. Y así mismo el link, si fuera posible, de información que tomas, ¿no? Tratar de resumir en un PowerPoint, en una diapositiva o dos. Con la información. ¿Ya? Para ver. Vamos a revisarlo todo al documento ahí. Bien. Gracias también, Galo, por el aporte. Vamos a irnos a la parte introductoria. Antes de hablar de la historia de la contaminación del aire, la lectura que les había pedido tenía dos partes. La parte introductoria y el otro componente que tenía que ver con los lugares donde se han impactado más la contaminación del aire. Vamos con esta primera parte introductoria. Me gustaría ir asimismo anotando sus participaciones, ir tomando algunas ideas fuerza, ¿no? Vamos a ir anotando aquí, para que me deje escribir. Hay días que le coge también a la plumita por no escribir bonito. Vamos ahí, con algunas ideas fuerza. Vamos a ver. Entonces. Introducción. Respecto a la contaminación del aire. Entonces vamos tomando algunas ideas fuerza de esta parte introductoria. Bien, con respecto a la lectura, ¿qué nos puede ir comentando, no? ¿Qué aspecto le pareció importante en esta lectura? No todo. Así nomás vamos tomando algunas ideas. Levanten la manito y pasamos, ¿no? Les damos la... William Marco Galo. En ese orden vamos. Y por favor, el presidente que me ayude a ir también asignándoles el orden. Está también nuestro amigo, me olvido su nombre, el presidente del curso, para que me vaya... Les vaya haciendo pasar a ellos, ¿no? Conforme van apareciendo también ahí. ¿No está nuestro compañero? Sí, en general. Sí, en general. Oscar es. Oscar. Bien, entonces Oscar para irlos haciendo participar, ¿no? Entonces, comenzamos con... ¿Quién alzó primero la mano? Fue... Me parece que fue... Ya se me fue. Vamos analizando todas las ideas fuerza. Usted mismo, Oscar, por favor, para que les designe, ¿no? ¿Quién habla? Yo voy a ir anotando acá. El primero fue William. Adelante, por favor. Respecto a la parte introductoria de los efectos y fuentes de la contaminación del aire, nos decía que la contaminación forma parte de la vida moderna y que la principal causa de toda contaminación del aire es la combustión. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos un ratito. Principal. Muy bien, es la combustión. ¿Ya? Seguimos. Gracias. Entonces, por favor. Yo ahora no les voy a poder anotar por tomar apuntes aquí. Así que Oscar les va a ir anotando sus participaciones. ¿Listo, Oscar? ¿Ya tiene la lista o desea que le pase? Sí, creo que ya tengo hija. Ya. Entonces, listo. Muchas gracias. Siguiente. El siguiente es Marco Poma. Adelante, Marco. Bien, este, algo importante que contaré yo es que la contaminación en sí empieza a tomar fuerza desde el origen de la revolución industrial o la revolución tecnológica, donde el principal factor contaminante sería el uso del carbón. Muy bien. ¿Uso del carbón? Uso del carbón. Gracias. Gracias, Marco. ¿Quién más? Galo Quinteros. Galo Quinteros. También, ingeniero, nos hablaba de componentes secundarios como el monóxido de carbono, como los residuos de la combustión, que reaccionaban con el aire y formaban el monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y cenizas finas. Gracias. Vamos a poner aquí. Ya. Gracias. ¿Qué más? Le toca a Karen Jiménez. Karen, por favor. Ya, también nos decía que, por ejemplo, los intentos por reducir esta contaminación ya empezaron desde mucho antes. Por ejemplo, nos mencionaba que en el año 1272, el rey Eduardo I, en Inglaterra, él intentó despejar los cielos porque se encontraban llenos de humo. Esto sucedió en la ciudad de Londres. Él, lo que hizo fue prohibir el uso del carbón marítimo. Entonces, él, desde ahí ya se venían tomando las medias. ¿Qué fecha era? En 1272. 1272. ¿Ya? ¿Qué más? Gracias, Karen. Andrés Ochoa. Andrés Ochoa. Sobre la combustión, la combustión se generaba a través de la combinación de hidrógenos, carbonos de combustibles y oxígeno, lo cual generaba también lo que es el calor, la luz, el dióxido de azufre y el vapor de agua. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Le toca, Juan. Adelante. Este, aquí también nos hablaba que el uso de carbón fue un factor importante en la revolución industrial y que es base de nuestra sociedad y que está asociada con los beneficios tecnológicos. ¿Ya? ¿Quién más? A Brian. Brian. Ya, este, bueno, para contar un poco, se dice que ya en 1272 ya no existía mucha contaminación, pero ahora recientemente en el año 1930, que en, pues, en Inglaterra se cubrió durante tres días, pues esto causó varias pérdidas, este, muertes y, y posteriormente se fueron tomando medidas. ¿Perdón? ¿En qué año dijo? En 1930. En Bélgica. Ah, ya. ¿Qué año dijo? Ya, de contaminación. ¿Quién más quería participar? Sí, me dice que estoy. También nos mencionaba que, este, aunque, este, muchos de los gases y material particulado, principalmente provienen de fuentes naturales como las erupciones volcánicas, los ensayos forestales o la misma respiración de los seres vivos, estos vienen a representar concentraciones bajas ante lo que viene a ser la contaminación atmosférica por el hombre, ya que esto se debe a que la contaminación de los factores ambientales, este, representa a nivel global una distribución y dispersión, este, considerable. En cambio, la contaminación antropogénica, este, viene a ser como focos locales en distintos lugares en donde se viene a intensificar la contaminación del aire. Muy bien. Es más localizado. Muy bien. ¿Qué más? Silvana. También, ingeniero, con algo que mencionó el compañero, en cuanto al uso del carbón. Este fue un factor muy importante de la revolución industrial para poder generar energía en la máquina de vapor. Dicha energía era, era utilizada para, perdón, era proveniente de la madera y del carbón vegetal, lo cual ya llegaba a producir la, desde hace mucho tiempo podemos ver que ya llegaba a producir la deforestación y cómo se comenzaba ya a explotar en sí los recursos de la naturaleza también. También, para agregar algo más, los casos graves de la contaminación del aire, nos comentaba que se formaba una especie de niebla en varias ciudades, como lo era en Bélgica o en Londres, cuidando por varios días, de tres a cuatro días, ocasionando así la muerte e incluso varias enfermedades en las personas que habitaban en estas ciudades. Incluso en algunas ciudades ya duraban hasta seis meses al año y otras como Laini, Laini Nado, tenía 40% ya de menos horas diurnas de claridad. Muy bien, muchas gracias. Oscuridad. ¿Ya? Wilmer. Wilmer. Buenos días, ingeniero, compañeros. Algo que acotar sobre la combustión, nos hablaba de dos tipos. La combustión perfecta, que era la mezcla de aire, hidrógeno y carbono, como resultado nos daba el calor, la luz, dióxido de azufre o vapor de agua. Pero también nos hablaba de una relación incorrecta en la combustión, lo que podía deberse a las impurezas del combustible, o también a temperaturas de combustión, ya sea muy altas o muy bajas. Lo que producían también monóxido de carbono, óxido de azufre o cenizas finas o hidrocarburos, no hidrocarburos químicos. Muchas gracias, Wilmer. También importante, ¿no? Entonces hay un tipo de combustión incompleta. Bien. ¿Alguien más, tal vez? Yo, Inge. Adelante, Oscar. Ya, también nos decía que Estados Unidos en 1895 fue uno de los primeros intentos en controlar la contaminación y que creó una ordenanza en donde consideraba ilegal que se viera salir el vapor del humo, que se vea salir el vapor de los autos, de los autos de vapor. Gracias, Oscar. Entonces, miren, tomando las ideas fuerza de que ustedes mismos lo han dado en esta primera lectura, podemos comenzar a hablar justamente de, con el primer punto, ¿no? Les había dicho que no es, o es imposible que el ser humano deje de realizar sus actividades diarias y por el hecho de, pues, simplemente disminuir la contaminación. Con esto del encierro que tuvimos, el confinamiento que hubo a partir del mes de marzo del año anterior, notamos el comportamiento de contaminantes a nivel global descendió. De hecho, se reportó, por ejemplo, en Venecia, el canal había, se había transparentado y muchos contaminantes del aire habían disminuido debido a que ya no existían autos circulando. Entonces, fue un alivio para nuestra atmósfera. Pero eso fue por algo obligado, ¿no? Es algo demasiado restrictivo. Y, no, pues, la situación no para. Tenemos que transportarnos, seguir con nuestras actividades industriales. El hecho es de que, tal como está concebido el sistema económico actual, no nos damos cuenta justamente de estas externalidades que estamos recibiendo. Ustedes recibieron economía ambiental, supongo, y deben de conocer sobre las externalidades que la pagan, por ejemplo, terceras personas, ¿no? Estas terceras personas que no tienen nada que ver, que no intervienen en el intercambio de bien y servicio, que debido, por ejemplo, a la producción de cualquier bien, se producen desechos, ¿no? Que no los pagan justamente estos productores. Y al momento de no pagarlos se convierte en una externalidad. Si quisiéramos realmente reducir la contaminación, cada industria debería hacerse cargo del contaminante que está emitiendo. Es decir, debería controlar las emisiones para evitar justamente el impacto sobre nuestro ecosistema, sobre nuestra salud. Entonces, debido a que la contaminación es parte y forma parte de la vida moderna, no significa que tenemos que aceptarla como tal. Hay muchas soluciones que se dan a la contaminación. Por ejemplo, vehicular, los combustibles han mejorado mucho desde que también se inventaron. Ha habido mucha evolución. Se colocaron antidetonantes, como por ejemplo, se colocaron antidetonantes a base de plomo. No recuerdo el componente de este antidetonante que fue inventado por Thomas Meagley, de quien vamos a hablar también más adelante. Y cómo, posteriormente, este plomo causó un efecto directo sobre la salud de las personas y que ha sido eliminado en gran parte de combustibles. Asimismo, combustibles con alto contenido de azufre, combustibles de diésel, por ejemplo, estos combustibles han ido mejorando, pero el hecho mismo de utilizar combustibles fósiles ya es una desventaja. Genera contaminantes secundarios, también contaminantes primarios, debido justamente a lo que nos decía aquí, en el segundo punto, que hablaba sobre la combustión. Esta combustión, que de ser perfecta, de ser la combustión normal, tendría que originarnos dióxido de carbono, agua y calor. Pero lamentablemente tenemos, por la imperfección mismo de los motores, por las condiciones de temperatura que varían, el contenido de oxígeno en la mezcla. Tenemos una combustión incompleta que nos genera, usualmente, monóxido de carbono. Y es un contaminante que se lo monitorea en calidad de aire debido a su peligrosidad. Entonces, esta combustión, que no puede ser dejada a diario, debido a que utilizamos en nuestra economía fosilizada, o es una economía del carbono, que también se llama, porque utilizamos muchos derivados del carbono, dentro de ellos el carbón y el combustible, para realizar todas nuestras actividades. Y es este impacto a diario constante, desde que amanece hasta que anochece, los 365 días del año, los que generan diferentes aportes, monóxido de carbono, material particulado, dióxido de nitrógeno, también tendremos ahí dióxido de azufre, dependiendo del contaminante, y muchos compuestos orgánicos volátiles, debido a que en el proceso mismo de combustión, no todo el combustible se quema, y sale mucho de ese vapor también a la atmósfera, ¿no? Entonces, hay muchas, hay cantidades de etileno, de benzeno, que se encuentran en altas concentraciones en las ciudades, y algo importante de esta vida moderna, es que empieza justamente, toma fuerza en la época industrial. Gracias también al video de Marco, pudimos observar que el contenido de CO2, se mantuvo dentro de los 480 mil años, constante, obviamente había ascensos y descensos de carbono, que a la final iban a la par, con el aumento y descenso de la temperatura en la Tierra. Este contenido de dióxido de carbono, ha sobrepasado ya entonces los 400 partes por millón, y es debido justamente a esta época industrial, donde se comenzó a utilizar carbón, donde se comenzó a utilizar petróleo, y la tecnología empezó a aumentar. Entonces, empieza justamente, con esta invención de la máquina de vapor, comienza todo nuestro declive atmosférico también. Y si vamos un poquito más atrás, en estos núcleos, donde estos testigos, ¿no es cierto?, que se denominan también, estas pequeñas burbujas ya guardaban ciertos contaminantes. Ustedes vieron en el video que existía una franja oscura, café, ¿no?, que era el polvo que se depositó en esa capa, de cenizas de aquel volcán, que vimos que había hecho erupción, y cuando analizamos otros contaminantes, vamos a ver que también se encuentran en estos núcleos de hielo, en la atmósfera, en estas pequeñas burbujas, presencia de plomo, presencia de cobre, y coincide justamente con las épocas en donde se trabajó mucho este material, como lo fue, por ejemplo, en las minas de cobre, de griegos en las minas de plomo, de los romanos, y en específico, ¿no?, recorriendo la historia, nos vamos y nos remontamos a 1272, ¿no?, el rey Eduardo, primero su esposa lo dejó, debido a que se comenzó a enfermar, debido a que todo el pueblo consumía un carbón de muy mala calidad, hay un carbón que se denomina carbón bituminoso que tiene alto contenido de aceites, grasas, ¿no?, y este carbón genera muchísimo humo, entonces la gente lo utilizaba para todo tipo de actividad, para calentar sus hogares, para la cocción, y estos humos, ¿no?, llegaron hacia, cubrieron el reino, así que el rey Eduardo promulgó la primera ley de control de contaminación del aire, una ley que decía que a todo aquel que se le encuentre quemando ese tipo de carbón se le iba a cortar la cabeza, con esa ley hoy no tuviéramos mucho problema de contaminación, pero no vamos a irnos tan radicales como el rey Eduardo primero, ¿no?, así que el carbón realmente fue uno de los principales agentes contaminantes, ¿no?, y como vamos a ver, fue el principal causante acá en producir la niebla o el smog, ¿no?, smog viene de dos palabras que se unen, ¿no?, viene de smog, que significa humo, smog, ¿no?, y viene de fog, que es en inglés, significa neblina, entonces, si unimos las dos palabras, pues, resulta esta nueva denominación, smog, que es una especie de neblina, de humo, ¿no?, muy densa, que cubrió justamente Bélgica, Londres, y como vamos a ver, en Estados Unidos, también se dio eso, y eso va a ser un tema de discusión con los diferentes grupos que vamos a armar, cada uno va a exponer cada uno de estos lugares donde se propició este tipo de contaminación, así que les ruego que busquen imágenes, que hagan una presentación bonita, busquen una bonita presentación de PowerPoint, ¿sí?, hay estudiantes que buscan plantillas, ¿no?, en internet, y las pueden proyectar. Entonces, dentro de la historia justamente se encuentra Bélgica, se encuentra Londres, como las ciudades que presentaron ya los primeros síntomas de contaminación del aire y que derivó en la muerte de miles de personas, ¿no? También nos habían hablado y me pareció importantísimo la presencia de gases de material particulado que se presenta de manera natural. La contaminación se da de manera natural en volcanes con el, por ejemplo, tenemos dióxido de azufre que se produce muchísimo en la espuma de mar debido a a la presencia de, me parece que es el dimetil, el sulfuro de dimetilo que está presente y que da ese aroma característico a mar, ¿no? Es un olor un poco fuerte que ustedes lo perciben apenas están llegando ya a la playa. Cuando llegan ustedes a Puerto Bolívar tan cerca ya comienzan a percibir el aroma, ¿no? Y es un aporte natural de dióxido de azufre, es una fuente natural. Y bien, al respecto, también nos había hablado al final que hubo presencia, ¿no? De una ordenanza ya en Estados Unidos y fue Estados Unidos realmente quien sí se interesó por investigar cuál era este problema, de dónde surgía este smog, qué era lo que había propiciado esta gran neblina en el 42, me parece que fue, y que pensaron que fue un ataque de una arma química. Como ustedes recordarán, la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo a partir justamente de, ya de 1938, 1940, en 41, en 42. Fueron años muy difíciles para nuestro planeta, ¿no? y Estados Unidos realmente había pensado que fue atacado por armas químicas y la gente comenzó a salir en el estado, me parece, de California, me parece, ¿no? La gente comenzó a salir en ese año y no se dio cuenta que se debía principalmente al smog fotoquímico que se presentó ahí, ¿no? Así que bien, luego de esta pequeña introducción, vamos a hacer una pequeña, les voy a pasar esta pequeña captura de pantalla también para que la tengan, a ver, les voy a pasar a su chat, ¿sí se entiende la letra algo mismo? Me disculpen, es difícil a veces escribir en estas pizarras, ¿no? Ya, bien, entonces vamos a continuar y como ustedes ven en estas imágenes, ¿no? Aunque no nos cuenta directamente la historia de estas imágenes, sí podemos ver la evolución de algunas ciudades, ¿no? Y en un principio, justamente muchas ciudades, quizás como Loja, hay algunas fotografías que se pueden observar de una loja con, sin vehículos, en una loja con carruajes aún, hay algunas fotos muy interesantes que circulan en las redes que no las he podido colocar aquí, pero la evolución de las ciudades siempre ha surgido así, ¿no? Con el trabajo de la gente, acomodándonos de la gente a las necesidades y el modelo que nos han dado es este, ¿no? De las ciudades modernas, ¿no? Donde prima justamente esto, ¿no? Las grandes vías, ¿no? Donde prácticamente ustedes no pueden caminar por aquí, ¿no? O sea, es prácticamente una ciudad para vehículos. Las ciudades desde su concepción se construyeron para el ser humano y toda ciudad antigua, colonial que ustedes conozcan tienen las calles muy parecidas a las calles de la Lourdes, ¿no? Son calles estrechas con anchas veredas en algunos casos ahí las, mucho las compactaron a las veredas. Tenía el principal, ¿cómo les digo? el ente importante dentro de las ciudades era el hombre, ¿sí? Para que el hombre camine, para que el hombre pueda transitar sin ningún problema y así es como las ciudades pues se han ido modificando, han ido desplazando para que el hombre pues cada vez la presencia del hombre en las vías es menor y aquí se da mucha importancia ya a las cuatro carriles, la carga vehicular cada vez más y cada vez más se amplían las vías y es una concepción que nos viene desde los gringos, ¿no? No podemos nosotros todavía independizarnos, seguimos como viendo esos modelos, ¿no? Que son muy diferentes a cada modelo regional. Entonces, así pues nos dicen, bueno, para que tú vivas bien tienes que tener un auto, un Porsche, ¿no? Tienes que ponerte la gorra plana, tienes que ponerte un diente de oro, tienes que ponerte unos anillos grandotes, andar con unas que totas grandotas o también te dicen que tienes que dejarte creer el pelo, bueno, cada cosa que nos impone la moda a veces como jóvenes la adoptamos, pero lo que vemos es el comportamiento de las grandes masas, ¿cómo tomamos esos modelos y los implementamos para nosotros sentirnos que realmente estamos progresando? Lo que ha hecho Noruega, lo que ha hecho Finlandia es dejar esos esquemas, esos estereotipos y empezar a pensar por sí mismo de tal manera que la educación ellos la han planteado de una manera totalmente diferente a la que nosotros lo estamos planteando. Los niños aprenden mucho más, jugando más, les ponen realmente retos a los jóvenes para que ellos mismos puedan desenvolverse, entender y llevar internalizar, llevar hacia adentro, desinternalizar el conocimiento. Entonces nosotros queremos ser como China, nosotros queremos ser como Estados Unidos y el planeta crece en desorden. Perú es uno de los países que se deja hacer lo que le dé la gana a la gente, de tal manera que es un desorden total y si alguien quiere poner orden pues obviamente ya se convierte en enemigo y así mismo estamos viendo en Loja, dejamos a la gente que haga lo que le da la gana, se pone ahí a vender sus cosas y hay una mafia ahí que se protege entre ellos y vienen los municipales, se pelean, se victimizan, ya sacan cuchillos, o sea, así no se puede vivir en sociedad, no se puede dejar hacer lo que les dé la gana a nadie, porque si yo quiero contaminar, ponerme a quemar una llanta aquí en mi patio porque me da la gana, porque es mi casa, no, entonces tenemos que pensar también en el beneficio de los demás, el aire es de dominio público y nos pertenece a todos, todos somos responsables de esto y eso es justamente por ello están las normas para actuar sobre estas personas, sobre quienes emiten contaminantes, para verles una responsabilidad, para que emitan, sí, pero que emitan bajo ciertas normativas y de ahí surgen las normativas y estándares de calidad del aire, ¿no? Que a la final no funcionan de todo, China los tiene, miren ustedes, Estados Unidos los tiene y la contaminación sigue a un paso agigantado, ¿no? Vamos a hablar un poco de pasado, presente y futuro de la contaminación del aire, ¿no? Alguien nos comentó ya sobre las máquinas de vapor, qué relación puede tener esto con el paso que hemos dado, ¿no es cierto?, de una máquina que funcionaba a vapor para luego, pues, llegar a esto, ¿no?, a los vehículos donde ya se utilizaba un combustible para generar movimiento, ¿no? Ya no se utilizaba el carbón y ya no se utilizaba el vapor para menear, ¿no es cierto?, hacer, convertir, ¿no es cierto?, el calor y transformarlo en movimiento. Así que, bueno, nos habían hablado justamente de cómo sucedieron las cosas en el pasado y habíamos hablado un poco del rey Eduardo primero, ¿no? Pero hablando un poquito de lo que es el pasado en la antigua Roma, Seneca, que fue uno de los primeros autores, ustedes no me han enviado también algún pensamiento bonito, ahí al chat lo pueden enviar para ponerlo en la clase, Seneca, que fue justamente tutor de Nerón, ¿no?, sufría malestar. Seneca decía que en el año 61, después de Cristo, ¿no?, no bien había dejado los vapores opresivos de Roma, dice que se sentía mejor. Y cuando llamamos, o cuando llamaba justamente vapores opresivos de Roma, se refería a que Roma, el paisaje romano se veía justamente impactado por la cantidad de humo, de quema, de carbón, la quema justamente en el proceso de fundición de plomo, ¿no? Roma se distinguió mucho por sus minas de plomo, minas de oro también, ustedes recordarán este gran impacto que causó Roma en la topografía española, llevaban ese oro desde España, ¿no?, a través de canales que ellos mismos construían y con la fuerza del agua llevaban todo ese oro, ¿no es cierto?, y transformaron totalmente la topografía en un sector de España, no recuerdo el nombre. Y fue la minería uno de los principales ejes que repuntó el poderío romano, ¿no? Por otra parte, también podemos hablar del humo de madera, el humo, la madera ha estado con el hombre para todo, ¿no? Es el medio por el cual, pues, se podían cocinar los alimentos, era el combustible utilizado por, por, de manera general por todo el mundo en aquel entonces se juntaba con el carbón. Y en Gran Bretaña justamente se presentaron alrededor del año 600 y 1100 años después de Cristo, pues esto es se muestran algunos registros de problemas de sinusitis, ¿no? Entonces ya se comienzan a registrar problemas respiratorios. En 1157, Eleanor, la esposa de Enrique II, dejó Nottingham también en Inglaterra porque la contaminación causada por la quema de madera era totalmente insoportable y no fue extraño también para el rey Eduardo que le pasó algo similar, ¿no? En el año 1300, alrededor de 1300, Inglaterra también comenzó a utilizar en vez de madera este carbón bituminoso para calefacción y para cocción también, ¿no? Y el rey Eduardo promulga esta primera ley para controlar la contaminación del aire que, en la cual señalaba cualquiera que fuera ya o culpable de quemar carbón sufriría la pérdida de su cabeza y con esto pues obviamente bajaron los niveles de contaminación, ¿no? Una ley muy estricta, ¿no? Hoy tenemos otras leyes que no cortan la cabeza pero que son todavía muy permisibles, ¿no? Bueno, en la lectura nadie topó este tema, me parece que también se trataba sobre el Pumifugun, ¿no? Que fue un informe que presentó John Evelyn, ¿no? Que se podría decir como el primer ambientalista radical de Inglaterra ya en la época del año 1600, ¿no? Hizo un reporte que era muy este directo y que atacaba justamente a las grandes a las empresas industrias que se estaban generando ahí y que el aire era un perdón la palabra un asco, ¿no? Inglaterra al inicio no fue esa Inglaterra que vemos hoy, ¿no? No es de nada limpia. Realmente el Támesis era el río principal de Inglaterra, era una colada de bacterias, una colada de suciedad, todo se echaba ahí, el aire era insoportable y Fumihugun fue justamente el primer reporte ambiental el que se tiene conocimiento en Inglaterra sobre la calidad del ambiente en este país, ¿no? Entonces, hay muchos reportes en la antigüedad que nos sirven para ir viendo cómo era la calidad del aire en ese entonces, ¿no? Ustedes ven ahí, ¿no? Muchas minas, muchas minas de carbón, ya comenzó también la era de navegación y los que hayan visto el Titanic hayan visto esas calderas enormes que funcionaban, ¿no es cierto? con carbón, entonces, naves de o embarcaciones que utilizaban el carbón justamente para mover los rotores, las hélices y el transporte también contribuyó muchísimo para que se comience a explotar este contaminante. Así que, a partir del siglo VIII, ¿no? Ya es un registro que queda dentro de este panorama temporal que nos mostró Marco, ¿no? Nos mostraba justamente, ahí hay un repunte y justamente, ¿no? Queda el registro de que en el siglo VIII la minería del carbón estaba bien establecida ya al noreste de Inglaterra y el carbón ya comenzó a ser un recurso que generaba trabajo, que generaba desarrollo ya en Inglaterra. la contaminación del aire también comenzó a ser notable y la gente también comenzó a sentirse mal. Primero afectado los mineros, primero afectado a las personas que estaban en contacto con el contaminante, ¿sí? y algunas personas ya comenzaron a tratar de restringir el uso del carbón. Ya sentían que les estaba haciendo daño, ¿no? La era industrial entonces también comienza en las ciudades, ¿no? Con la invención de las máquinas de vapor. Ya con el carbón como combustible ya no se utilizaba madera. Miren ustedes que comienzan a crearse y a perfeccionarse las calderas, ¿no? Entonces, para generar movimiento lo que hacía era utilizar un pistón. Esta es una máquina para, una máquina de vapor, me parece que esta es una bomba de extracción de agua. Ustedes pueden observar aquí tienen un balancín y tienen acá un pistón, ¿sí? Este pistón se mueve por efecto del vapor. Entonces, el vapor justamente se comprime aquí en la, en esta caldera, en esta parte de la caldera, obviamente, y en la parte inferior ustedes pueden ver cómo se caliente el agua que está aquí que le permite a la caldera generar vapor a presión, como una olla de presión. Entonces, entra el vapor, ¿no? Y comienza a empujar el pistón hacia abajo y luego y luego expulsa ese vapor. Entonces, lo que ustedes ven en las máquinas, en las locomotoras, es parte carbón, el humo del carbón es parte también vapor de la máquina, ¿no? Entonces, los pistones comenzaron a, fue el primer invento obviamente que comenzó a generar el reemplazo de la fuerza humana por una fuerza motriz, por un motor, ¿no? Y ese motor obviamente se dieron cuenta que podía generar diferentes actividades, entre ellas el movimiento para extraer agua, para mover vehículos más pesados y es así como comienza a evolucionar, ¿no? Las industrias utilizaron justamente también el carbón para poder mover estas grandes maquinarias para poder hacer construcción, no serían condiciones, háblese también de chancadoras, en fin, un montón de maquinaria que utilizaba carbón y ustedes pueden ver aquí el impacto, ¿sí? ¿Qué generan estas fábricas? En un documento, no sé si fueron en las Olimpiadas que se dieron en Londres, no recuerdo en qué año fue, que hicieron una coreografía y en la coreografía se mostraba la evolución de Inglaterra, ¿no? Entre ellas el surgimiento de la época industrial, las grandes chimeneas y fue la chimenea uno de los principales símbolos, ¿no? de desarrollo en ese país. Hay algunas discusiones en cuanto a la fecha de inicio de la revolución industrial, en algunos casos se dice que fue en 1920 donde se empezó realmente a repuntar la era industrial, pero como la época industrial nació en diferentes países, surgió, por ejemplo, en Suiza, Suecia, apareció también en Inglaterra como de manera espontánea y no había pues registros quizás que aclaran mucho las fechas, pero aproximadamente empieza en 1840, en 1870 y obviamente en 1920 es donde más se registra este impacto de la época industrial, es decir, ya se comenzó a generalizar, la gente comenzó a utilizar más máquinas, ¿no? para reemplazar la mano del hombre para mover estos grandes motores y fue el inicio del crecimiento de las ciudades, del crecimiento económico para muchos países. Entonces, el pistón, como les había dicho, fue el principal invento que se empezó a, que empezó a revolucionar estas máquinas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí, esta es una máquina de vapor de Watt que generaba movimiento también y a partir de la cual se fue perfeccionando y hoy tenemos, no sé, tu motor, este es un motor de cuatro tiempos que utiliza combustible, cuatro tiempos porque hay cuatro etapas, una es la emisión, ¿sí? Emisión, ¿ya? Donde entra la mezcla de aire y combustible, ¿ya? Este es el de expulsión, perdón. Inmisión es acá, bueno, vamos a ponerle inmisión acá, entra la mezcla, ¿no es cierto? Aquí, de aire y combustible, luego viene la etapa de compresión, se comprime el combustible, luego aquí, al momento que se comprime, hay una pequeña bujía que emite una chispa, ¿no? Esto está conectado a un distribuidor y a un alternador que le genera dos mil voltios aproximadamente y genera una chispa, ¿no? La mezcla de aire y combustible comprimida que cuando llega a esta etapa acá, explota y hace que el pistón baje, entonces aquí hay una etapa que es la de explosión, llamamos tres, ¿no? Y finalmente, al momento en que vuelve a subir el pistón, se vuelve a subir acá este a estas válvulas que se denominan así, se abren las válvulas y salen hacia afuera que es la etapa de expulsión o escape que también se le llama, ¿no? Entonces todo el combustible quemado se lo bota, ¿no? Entra el combustible nuevo y explota. Entonces aquí debe haber una mezcla adecuada de aire, debería estar a una temperatura adecuada para que lo que salga en la expulsión sea vapor de agua, calor y sea también dióxido de carbono, pero realmente eso no pasa, ¿no? ¿Están comprendidas estas cuatro fases de los motores? ¿Por qué se denomina motor de cuatro tiempos? ¿Por qué si quedó? Este inge de mi parte tal vez lo podría volver a repetir por favor. Claro, vamos a borrar esta parte. Bueno, les decía entonces que la invención justamente de la máquina de vapor dio paso para lo que hoy en día tenemos, motores ya más pequeños, perfeccionados, que optimizan el combustible y ustedes pueden observar aquí, bueno, esta es la cámara, toda esta vendría a ser la cámara de combustión, donde se aloja el pistón, este es el pistón, este es el cigüeñal, ustedes ven aquí, este se mueve, el cigüeñal vendría a transmitir, ¿no es cierto?, la energía que se produce aquí en movimiento, ¿no? Ustedes ven aquí como da la vuelta, como gira, ¿no? aquí gira también este me parece que es este es el disco de el disco del motor, ya se ve, me van un poco los nombres, aquí viene esta cinta, ¿no?, que es la cinta de, me parece que se llama cinta de distribución, algo así es, ¿no?, que se la cambia cada 50 mil kilómetros, algo así, ¿no?, y que también utiliza el movimiento del disco del motor para moverse, ¿no? Entonces, lo que hace esta cinta es mover este eje de levas, me parece que se llama, ustedes ven que cada leva aquí tiene una forma que hace, que empuja la válvula, la empuja, se baja la válvula permitiendo que salga en este caso o que entre la mezcla que proviene de acá. En azul, ustedes pueden ver una mezcla que ingresa, ¿no?, esta mezcla es aire con combustible pulverizado, ¿no?, se inyecta y se llena, en azul, se llena la cámara de combustión cuando el cilindro baja, ¿no?, como que lo absorbe, como una jeringa, absorbe, y esto vendría a ser la primera fase, esta es la primera fase que es la de, ¿cómo fue que? Ese fue el nombre, inisión. Bien, una vez que ya ingresa, ¿no?, el combustible, la gasolina con el aire, ¿no?, ustedes ven que sube el pistón, ¿no?, al subir el pistón ¿qué es lo que pasa? Comprime la mezcla, ¿no?, entonces, esa etapa se denomina compresión. ¿Y qué pasa en el momento en que un gas incrementa su temperatura? Aquí, en el momento en que se genera una chispa, ustedes tienen, han visto las válvulas, las bujías, perdón, en los vehículos, ¿no?, son una, tienen la mitad de cerámica y la otra mitad es como una rosquita de metal, ustedes han visto y ahí justamente hay una especie de ganchito, ¿no?, con la parte de un terminal, entonces son dos polos, hay positivo y negativo. En ese espacio de la bujía se genera una chispa, ¿no?, el distribuidor lo que hace es enviar sincronizadamente una chispa justo al momento en que el pistón comprime la mezcla, momento en que llega arriba, comprime la mezcla, el distribuidor genera una chispa, se enciende, la bujía prende la mezcla y se enciende en el pistón, lo que genera es una explosión que vendría a ser la segunda, la tercera fase, ¿no? Y ustedes ven que la explosión se muestra en rojo, ¿no? Una vez que se genera la explosión, baja el pistón y posteriormente vuelve a subir. Y ustedes ven que ya ese gas caliente, rojo, se convierte en negro, en cenizas, ¿no?, en residuos de gases que es justamente el momento en que se genera la expulsión o escape también, ¿no? Entonces, son motores de cuatro tiempos porque se generan estas cuatro fases, ¿no? La emisión, la compresión, la explosión y la expulsión del gas, ¿sí? Entonces, todo está sincronizado. El árbol de levas, ustedes ven que tienen estos como bracitos, ¿no? Que justamente se sincronizan para empujar la válvula y permitir ya sea el acceso o la expulsión de la mezcla de gas, ya ya sea en combustible, aire o finalmente ya el residuo que queda. ¿Se entiende ahí? ¿Les quedó claro? Y es este movimiento lo que genera el movimiento del cigüeñal, ¿sí? Que transforma, ¿no es cierto?, la energía calórica contenida en el combustible en energía cinética, ¿no? Lo transforma en movimiento. Bien, estamos hasta ahí, pulgarcito arriba o escriban en el chat uno si entendió, dos si no entendió. Escriban en el chat uno si entendió, dos si no entendió, si no le quedó claro. Gracias Silvana, también Marco, Karen, gracias Galo, Juan, Melissa, Jairo, Ángel, Anderson, Edison, gracias ahí, uno entonces, muy bien, gracias, ¿no? William, gracias, Stahil, Stahil es Villalta, gracias, ¿no? Entonces, entendido. Bien, estas imágenes corresponden, ¿no es cierto?, a diferentes ciudades en Estados Unidos, aquí tenemos el Reading de Pennsylvania en 1909, la época industrial, ¿no?, de esas ciudades, tenemos acá en Houston, Ohio, en 1910 y tenemos acá en Indiana, ¿no?, en 1912. Entonces, miren cómo prácticamente es la fecha, ¿no?, alrededor de 1840, 1870, comienza a crecer la industria y antes de 1920, ¿no?, ya se estaba consolidando toda la industria a nivel planetaria y justamente en estos países donde la industria, pues, empezó a crecer de manera exponencial como Estados Unidos y justamente estas fechas de 1909, 1910 ya empiezan a mostrar, ¿no?, miren la calidad de aire, ¿no?, toda una ciudad, ¿sí?, inmersa ya en humo. Ustedes pueden observar aquí las imágenes, pues son, obviamente, las mejores, dice que mejor habla una imagen que mil palabras, ¿no?, bien, y los reportajes obviamente no podían estar ausentes en la prensa, ¿no?, aquí, en la prensa, en, esta me parece que es tomado de, no sé si es en New York Times, en esa época, pero ustedes pueden observar esta imagen, ¿no?, que critica ya la industria en este tiempo, ¿no? Esta es una publicación de 1915, estamos hablando cerca de 1920 donde se consolida ya la industria, y esta es una imagen de la contaminación atmosférica que amenazaba ya a Nueva York, ¿no?, y aquí en el título dice, dice que prácticamente Nueva York está siendo sopocada, ¿no?, ¿cierto?, por gases contaminantes dentro de todo lo que es la ciudad, y no sé si alguien quiere describir lo que ve aquí, cuando abre usted el periódico y de repente ve esta imagen, ¿qué le dice a usted?, ¿cuál era la percepción? No habían estudios de contaminación del aire en ese entonces, eso hay que quedar claro, ¿no? la contaminación del aire comienza a sufrir, más bien dicho, comienzan a surgir las normativas alrededor de los años 60, 70, ¿no?, con el movimiento hippie, acuerden ustedes, de los 60, el movimiento ambiental también que se dio a partir de la denuncia que hizo Raquel Carson en aquel entonces. ¿Quién quiere hablarme un poco de lo que ve en la imagen? ¿no? Podríamos describir como el monstruo, podríamos decirlo de esa manera, describirlo como sería la contaminación y si llega a estas ciudades podría ocasionar la muerte, incluso las enfermedades a las personas que habitan en él. ¿no? ¿no sería ingeniero, por ejemplo, que todas las muertes que se producen, este, o sea, la, le atribuyen a todo lo que es el, a todas las industrias que están ahí, por ejemplo, en la ciudad, como atribuirle que es responsabilidad de, de las industrias. Otro sería que todas las industrias están generando un fenómeno que está acabando con la salud de todas las personas que habitan en ese lugar. ¿tiene apagado el micrófono? ¿no? ¿no está silenciado? Ah, gracias, ¿alguien más tal vez? Bien, entonces, miren, lo que estamos observando que la muerte sale de cada una de estas chimeneas, ¿no? Y que quizás con poco conocimiento o nada, lo que estaba señalando aquí era lo que hoy la Organización Mundial de la Salud señala, ¿no? Un asesino silencioso, invisible, silencioso, ¿no? Que lleva en sus manos la muerte y es el conjunto, ¿no es cierto? De todas estas fábricas que lo forman, ¿no? Entonces, es una concepción muy futurista, ¿no? De lo que iba a ser realmente la contaminación. Siete mil millones de personas que vivimos en el mundo y observamos que aproximadamente siete millones de personas en el 2016 se reportaron como muertas debido a este asesino silencioso, ¿no? tenemos más registros. Aquí está este inventor científico más bien, ¿no? Descubridor de muchos aspectos relacionados al campo magnético eléctrico que es Faraday, ¿no? Faraday vivía en Inglaterra y en ese momento pues él tuvo curiosidad de saber cuán sucio estaba el Támesis, ¿no? El Támesis, el principal río de Inglaterra era como una especie de colada. Ustedes pueden ver ahí que el meme de ese momento, ¿no? Que eran las críticas que se hacían a través del arte gráfico. Pueden observar ustedes pollos muertos, perros muertos, ¿no? Lo que hizo Faraday al navegar a través del Támesis fue colocar, ¿no es cierto?, una de sus tarjetas en el agua hizo la primera prueba de lo que es turbiedad en el agua. Ustedes ya han hecho pruebas de turbiedad en agua, ¿no? ¿Qué se utiliza para esas pruebas? El disco, ¿no? Utilizamos un disco para medir turbiedad, un disco reflectivo, el cual ustedes lo van haciendo descender, es como un CD, ¿no? Ustedes lo meten en el agua y conforme va descendiendo tiene también una escala graduada, ¿no? El momento que ustedes lo van descendiendo y ya pierde su brillo, ahí toman la lectura y dicen, bueno, a tal profundidad ponen por una pequeña constante y dicen, la turbiedad es más o menos esta. Entonces, lo que hizo Faraday fue lo mismo, ¿no? Rompió su tarjetita blanca y contó los segundos a los cuales ya no se podía ver la tarjeta descender, ¿no? Y a pocos segundos obviamente ya desaparecía, de tan sucia que estaba el agua y obviamente los olores que son parte de contaminación atmosférica también eran parte de este río. Entonces, como que el autor de esta imagen, no recuerdo quién lo publicó, pero le dice que quien conducía, ¿no es cierto?, la embarcación se había un poco mofado de lo que había hecho Faraday, que era un experimento muy científico obviamente y que decía que le estaba entregando la tarjeta al padre Támesis, ¿no?, que era el dios del Támesis, todo sucio y asqueroso, ¿no?, la tarjeta de presentación. Lo que estaba haciendo simplemente era una prueba de turbidad allí, ¿no? Pero queda el registro justamente del mal olor, ustedes pueden ver tapándose la nariz aquí a Faraday, que se emitía también, entonces los olores también son un aspecto fundamental en la contaminación del aire. Miren ustedes, este, los diarios también han registrado mucho de la contaminación ambiental, perdón, de la contaminación del aire. En hospitales, dice, hay alerta alrededor de 40 muertos y especifican que es posiblemente por el smog absorbido. Entonces, en la portada ustedes pueden leer shock por smog, ¿no? El peor de los últimos 10 años y los hombres con máscaras, ¿no? Y esto es noticia hoy en día, todo el mundo con máscara, pero por el problema del coronavirus, ¿no? Hombres, dice, enmascarados, ¿no es cierto? Siempre el periódico de Londres es muy sensacionalista. Entonces, justamente el periódico hace referencia que ante los últimos 10 años no se había visto este tipo de neblina, ¿no? Y aquí está un registro muy antiguo, justamente, que data del año 1800 y algo, ¿no? Y miren, los registros que aquí en esta publicación se dan desde 1670. muestran los días con neblina en cada año. De 1700 al año más bajo, quizás, fue en el año 1790 y viene el año 1800, ¿no? Y viene el año 1850 donde realmente fue el peor para Inglaterra y el año 1900 también, ¿no? que fue quizás el año donde murieron miles de personas, ¿no? En 1800 y 1950 me parece 1850 me parece que fue el año cuando Londres experimentó esa catástrofe atmosférica, ¿no? y vemos también en algunas imágenes, en algunos cuadros, ¿no? El paisaje londinense que a pesar de que no había fotografía, una fotografía específica en ese año, el autor del cuadro, me parece que es Monet el que dibuja estas o pinta estas estos hermosos cuadros refleja el panorama lúgubre que tenía Londres, ¿no? Londres también comienza a crear en estas fechas muchas historias urbanas que se convierten en grandes dead cells posteriormente, ¿no? Ustedes recordarán el el hombre lobo, ¿no? Entonces en una llena en estas los parajes de neblina y ustedes pueden observar que esto reportaba ya las condiciones de smog que se presentaban en Londres. La puesta de sol de 1904 es otra de las pinturas, ¿no es cierto? que se refleja, que refleja Londres en ese momento. Y los episodios, ¿no? por muerte y contaminación atmosférica quedan registradas. Nosotros en Loja quisimos hacer acá una un estudio, ¿no? Cuando recién empecé yo a trabajar fui con todas las ganas de presentar un estudio, una correlación muertes en Loja, quizás por contaminación del aire, por efectos justamente que se estaba dando allí la este proceso de transformación de la ciudad. Vivimos años, creo que fue unos dos o tres años que no había cómo transitar en la ciudad de Loja, ¿no? fue la remodelación de Loja. Fue un se levantaron las calles, se pusieron el alumbrado, ¿no es cierto? enterrado, todo eso que la comodidad que vivimos fue muy incómodo en ese entonces y en las nubes de polvo eran realmente preocupantes, ¿no? Así que quisimos hacer una investigación y no se llevan los registros de manera adecuada, simplemente están allí sin procedencia de la persona, no se sabe de dónde proviene y así el sistema de salud no puede tomar medidas para evitar que la gente comience a empiece más bien dicho un sistema de alerta para que en un lugar específico el jefe de salud diga no, acá hay indicios, ¿no es cierto? por contaminación del aire. Aquí tenemos que actuar porque toda la gente que nos viene es de este lugar. Entonces nos hace falta mucho no sé si se me escucha tal vez tengo parece problemas de internet. Sí, se me escucha ingeniero. Ingeniero, sí se me escucha bien. Entonces miren que nos hace parte de esos registros, ¿no? Un joven estudiante de la carrera que dejó la carrera de ingeniería ambiental para dedicarse a la enfermería nos ayudó muchísimo a buscar datos pero todos esos datos sin procesar y así realmente es imposible tener un registro como el que tenemos aquí ¿no? De los años 1800 bien hechitos, ¿no? Entonces así se podrían tomar buenas decisiones. 1873 muertes 200 a 700 quizás muerte natural o problemas de contaminación del aire quizás pero no al punto en que llegamos en 1952 que fue el gran smog de Londres, ¿no? y ustedes pueden observar aquí la diferencia es abismal del número de muertes el crecimiento realmente es exponencial y llegamos justamente en la historia a uno de los episodios que puso en alerta ¿no? de lo que es la problemática de contaminación del aire y fue en Londres en 1952 en diciembre me parece que fue esto el 12 de diciembre de 1952 estoy más o menos con la fecha vamos a ver un pequeño un pequeño abstracto de un documental mucho más amplio que ustedes lo van a poder ver a través de YouTube si ustedes gustan ¿no? vamos a ver entonces tomen nota de lo que de lo que produjo la contaminación ¿qué fue lo que produjo la contaminación? tomen nota también de lo que las consecuencias de este problema y algunos aspectos fundamentales para luego del video pues puedan aportar con su participación la primera catástrofe ecológica golpeó Londres durante el invierno de 1952 causaría millares de víctimas en britán el invierno siempre hace noticias si no es un blizzard es un fog tal vez significa un buen verano para seguir tal vez mientras la cosa se llega bien en ti no puedo ver no puedo respirar no puedo los primeros días de diciembre nadie conocía la causa del extraño puré de guisantes que caía sobre el valle del Tamesis pero una cosa era cierta no se veía nada un metro de distancia David Attenborough gran especialista en medio ambiente iniciaba su carrera como periodista en Londres recuerdo perfectamente salir del tren y tener que ir tanteando para subir las escaleras y tener que ir mirando los nombres de las calles una niebla en Londres no tenía nada de excepcional pero lo que era espantoso de aquella es que no era blanca era amarilla una suciedad amarilla que te hacía toser los médicos se informaban de que las personas con problemas respiratorios estaban en peligro de muerte entonces comprendimos que estaba ocurriendo algo terrible enfrentados a aquella niebla tóxica los británicos se organizaron por todas partes en las esquinas de las calles se vendían mascarillas que se esperaba protegieran a la población vano intento la niebla mató a 4.000 personas durante los primeros 5 días y a unas 8.000 en las semanas siguientes esta primera alarma ecológica no fue el resultado de una fatalidad sino de una decisión económica durante el periodo de desarrollo industrial Inglaterra exportaba su mejor carbón y guardaba el de mala calidad para las necesidades del reino el carbón utilizado en las fábricas para uso doméstico liberaba con la combustión un polvo negro que dejaba rastro por todas partes a nadie le preocupó hasta que el rigor del invierno de 1952 obligó a los londinenses a cargar las estufas más que de costumbre para calentarse en la capital el aire se hizo repentinamente irrespirable y se descubrió entonces que la polución tiene consecuencias dramáticas en la salud de los ciudadanos aunque se sabía que el humo del carbón de baja calidad podía matar los británicos tuvieron que acostumbrarse a vivir con el smog durante los años siguientes no sin cierto sentido de modo la reserva británica es un poco estrenada por una aparición en las calles de Londres y las paredes continúan incluso después de que la explicación se salga es una masca smog es ingenuamente adaptada para la conveniencia todas las habilidades sociales pueden ser observadas hubo que esperar cuatro años después de aquella alarma ecológica masiva para que los humos negros fueran prohibidos en la ciudad gracias a la primera ley de protección del aire aprobada en 1956 Londres podía respirar de nuevo normalmente bien hasta ahí nomás este pequeño parte de este documental ustedes lo pueden ver en internet sería muy importante la primera catástrofe bien entonces quien quiere participar que fue lo que causó esta esta muerte y cuáles fueron sus efectos adelante Jacqueline luego Anderson Alex Vinicio Marco Antonio Marlene Rosales Galo Adrián Carmen Carrión y Karen Jiménez William Samuel Jairo Cisneros listo hasta ahí listo nos decía que la polución que se había producido tan gravemente había dejado consecuencias como visibles aunque no se podía ver nada pues era me refiero a que era algo que podían percibirlo porque mencionaba en el video que pues no se veía nada a un metro de distancia y que pues toda esta polución decía que había causado muchísimas muertes verdad y que había despertado pues o había activado una alarma ecológica producto de una decisión económica porque todo esto se había dado por la exportación del carbón verdad entonces era todo esto lo que había producido también la liberación de pues polvo negro y que fueron muchas las causas que lo acompañaron porque decía que hubo un año en 1952 verdad en el que realmente tuvieron que cargar muchísimo las estufas de todo esto para que ellos pudieran calentarse y que pudieron darse cuenta que pues la polución como tal empezó a tener grandes y graves consecuencias tanto así que tuvieron que bueno y todo esto hubo ya un cambio pues hasta 1956 que se dio la primera ley de polución del aire gracias Jacqueline pero un momentito que hubo les millones se oscure que hubo chau y se oscure la primera ley Mil disculpas. Gracias, Jaqueline. Entonces, ¿quién más? Anderson Ochoa. Anderson, adelante. Bueno, en el video básicamente nos explica que la principal causa de la contaminación del aire en ese tiempo fue la combustión de carbón. Y nos explica que el invierno obligó a las personas a cargar más las estufas para poder calentarse. Y esto ocasionó que existiera una alza en la contaminación del aire, lo que provocó que personas con problemas respiratorios fueran las más afectadas y que en el transcurso de cinco días, incluso alcanzar un alto número de personas muertas, que sería 4.000, y 8.000 semanas después. Gracias. ¿Ya? ¿Qué más? Alex Vinicio. Alex. Bueno, el video nos mostraba un poco acerca de lo que sucedió en Londres en 1952 cuando una niebla amarilla cubrió la ciudad. Esto tuvo consecuencias, como ya mencionaron mis compañeros, catastróficas para las personas principalmente que ya sufrían algunos problemas respiratorios. Y esto básicamente se dio por los intereses económicos que obligaron a, que pusieron las empresas o las industrias a exportar el carbón de buena calidad y dejar el malo, el carbón malo para el uso de las personas en Londres. Sin embargo, lo que también es importante destacar es que después de cuatro años de esa catástrofe, es cuando ya se inició una ley para prohibir este tipo de eventos y contrarrestar los humos negros en 1956. Gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Quién más? Marlene. Bueno, este gran desastre del esmoque de Londres comenzó en 1952. Hubieron millares de víctimas que sufrieron con esta nieblina. Como dijo un periodista que le impedía ver, tenía que ir tanteándose para poder observar. A consecuencia de esto tuvieron que acostumbrarse a ponerse mascarillas. Y como lo mencionaron, los compañeros tuvieron personas que tenían bastantes complicaciones respiratorias, en los cuales tenían peligro de muerte. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Algunos aspectos que faltan. Allá estamos. Miren. Uno de los aspectos que influyó directamente entonces en la contaminación de Londres fue justamente esta decisión económica. Lo vamos a poner en rojo. Esta decisión económica. El uso, ¿no es cierto?, dentro de su economía de carbón de mala calidad, ¿no? Y de su exceso uso también, ¿no? Y aparte de eso, se configuraron otras condiciones. Fue el invierno más frío que había experimentado Inglaterra y tuvo que utilizarse más carbón de lo habitual. Entonces, tenemos que aquí hay estos aspectos fundamentales. Condiciones meteorológicas. Vamos a ponerle un grito acá. Entonces tenemos, para que se haya producido este desastre, hubieron condiciones meteorológicas y la presencia del contaminante. ¿Por qué no se evacuó rápidamente toda esa neblina de Inglaterra? Miren que en Loja sucede en septiembre, más o menos. Ustedes salgan a ver afuera y no hay una hoja de un árbol que se mueve. Hay mucha estabilidad. No hay un viento que arrastre el contaminante. Bajo condiciones de estabilidad atmosférica, las concentraciones de un contaminante se incrementan, ¿no? Y justo en ese momento, Londres comienza a experimentar el invierno más frío que había tenido. Y bajo condiciones de inversión térmica, eso significa que se enfría muy rápido cuando hablamos de un valle. Entonces tenemos aquí un valle. Tenemos aquí una ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay inversión térmica? Y eso también lo vamos a ver en los aspectos meteorológicos, ¿no? El aire en la parte baja se enfría rápidamente, lo que expulsa hacia la parte superior el aire caliente, ¿no? Ustedes conocen densidad, volumen, cómo se afecta los valores de los gases al momento en que cambian estas variables, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el aire frío por densidad, el aire frío queda abajo y expulsa hacia arriba el aire caliente. Y el aire caliente, al momento de subir, obviamente se va a encontrar hacia arriba con una capa fría que hace presión hacia abajo, ¿no? Entonces, todo este aire queda atrapado en este valle, ¿no? Y ese efecto también se da en la costa, se da muchísimo en la costa. Y Londres, obviamente, es parte de una isla, parte de una costa que experimentó. Entonces, este efecto que se denomina inversión térmica. Entonces, todo el aire frío, nuevamente aquí, desciende y comprime y no permite que salga este aire caliente. Entonces, todo el contaminante que vemos aquí se acumula. No puede salir porque arriba lo que va a encontrar es una barrera, una tapa. Y entonces, las condiciones meteorológicas más la presencia del contaminante por una mala decisión económica generó que haya este desastre que llevó a la muerte a más de 12.000 personas, ¿no? Ocho días después se reportaron estas 8.000 muertes, ¿no? Pero en el momento se habían reportado ya 4.000 muertos, algo que no se había visto en ese entonces, ¿no? ¿Qué más podemos observar del video? Podemos observar que se trata de hacer un control directamente sobre el receptor. Algo que dio resultado o no. ¿Funcionaron las mascarillas ahí? No, después de los 5 días se dieron cuenta que no. No dio resultado. No dio resultado. Entonces, el control al receptor realmente es prácticamente una pérdida de tiempo. Puede algo mismo aplacarse, pero no es la solución. El control se debe hacer en la fuente, porque ustedes ya con la neblina ahí, ¿cómo sacan esa neblina? El volumen de aire contenido en la atmósfera en metros cúbicos para tratar es imposible. Entonces, la única forma de controlar es en la fuente. Y es así como 4 años después, justamente lo que se señala, se promulga la ley, ya con la ley en mano, se sanciona y que no cumpla eso, va a la cárcel. Y gracias a las normativas, se disminuye el contaminante, ¿sí? Y los efectos también observamos aquí. Estos son algunos de los efectos. La muerte, problemas respiratorios que se agudizan. Y es esto lo que incluye nuestro estudio de contaminación al músculo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a hacer la captura de pantalla para que ustedes puedan, entonces. ¿Puedo borrar la pantalla? ¿Puedo borrar la pantalla ahora sí? Ya no puedo borrar la pizarra. ¿Puedo borrar la pantalla? ¿Puedo borrar la pizarra? ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, señor. Ya. Entonces, aquí tenemos una correlación directa entre muerte, bueno, es un estudio de comportamiento, no es un estudio de correlación, realmente. Pero aquí estadísticamente ya podemos comenzar a tener o a relacionar las muertes que están aquí en rojo, ¿no? Con estos puntitos rojos, las líneas rojas. ¿Cómo se incrementan las muertes? En función, ya sea de la presencia de humo o de smog y la presencia de dióxido de azufre. ¿Quién me puede leer esta gráfica que es muy clara? Ustedes tienen acá, el tiempo, ¿no? Diciembre de 1952, ustedes tienen aquí las fechas, los máximos, y aquí tienen el número de muertes y acá tienen ustedes la presencia de dióxido de azufre en miligramos por metro cúbico. ¿Quién me quiere leer esta gráfica? ¿Me levanta la manito? Listo, adelante, por favor. Oscar, no se olvidará de ayudarnos con las participaciones. Igual, si Marco está participando, le va a poner su mano. Como se observa en la gráfica, podemos observar que en 1952, me parece que es el tiempo en los primeros días de 1952, con una presencia de smog y dióxido de azufre de 0.5 aproximadamente miligramos por metro cúbico. Se reportaron muertes aproximadamente, se podría decir, unas 100 aproximadamente. Y para los, entre el quinto y el noveno día de 18 años, se podría decir, con presencia de smog y dióxido de azufre de aproximadamente 2 miligramos por metro cúbico, se reportaron muertes que superaron los 750. Básicamente, podría decir, unas 900 muertes. Ajá. Que fue el máximo que, el máximo de muertes que causó. Y para los días posteriores, al haber una disminución del smog y el dióxido de azufre, también disminuyó notablemente las muertes con aproximadamente 500 muertes. Exactamente, ¿no? Entonces, observamos que a medida que crecen, ¿no es cierto?, las concentraciones del contaminante, ya sea el smog o sea el dióxido de azufre, tal como lo dijo Marco, existe también un incremento en las muertes. Y es prácticamente la curva muy similar, la de incremento de concentración que está en azul, muy similar a la curva de incremento en muertes. desciende el dióxido de azufre y desciende el dióxido de azufre. Eso, en un estudio de correlación, podemos decir que existe una relación directa entre los dos, entre muertes y contaminantes, ¿no? Pero cuando hacemos análisis de correlación, no necesariamente implica que algo produce algo. Tendríamos que hacer un análisis de causación, que es un análisis muy pormenorizado de los contaminantes. Bien, en este caso, obviamente, hay un análisis de correlación, pero también podemos establecer que hay las causas, que conocemos las causas que producen la muerte. Entonces, es un análisis de correlación y también es un análisis de causación, ¿no? Bien, así que vamos a establecer algunos grupos, vamos a hacer el grupo para Los Ángeles, Don Nora, vamos a ver Don Nora, Pensilvania, y vamos a colocar así, ¿no? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Vamos a hacer trece grupos, ¿no? Trece grupos de dos serían veintiséis, vamos a dejar afuera, dos grupos, a ver, sería, estamos veintidós, once grupos de dos, creo que salen muchos, déjenme ver cómo cubrimos, a ver, vamos a hacer entonces así, vamos a hacer el de Don Nora, a ver, uno, grupo dos, ¿sí? Grupo, grupo dos, grupo tres, vamos a ver, grupo cuatro, el grupo cinco, vamos a escucharlos, este tiene que ponerse pilas también, todos, ¿no? Poner fotos, poner en sus, búsquen información, fotos, y datos específicos de cada uno de estos, esto ya lo vimos en Inglaterra, lo vamos, lo va a repetir el grupo y va a poner más datos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? El de Beijing, seis, yo creo que con seis grupos, ya, podemos hacer cada uno de estos casos, ¿no? entonces, tenemos seis grupos vamos a crear al azar, vamos a ver, sección de grupos, crear, cuatro, cinco, seis grupos, ¿sí? Más o menos habrán de tres a cuatro participantes, ¿no? Algunas habrán tres, en otros habrán cuatro, todos vamos a buscar información relevante a cada uno de estos temas, así que vamos a crear. Bien, entonces, antes de que acepten los grupos, tenemos el grupo uno, que está conformado por Juan Quesada, Karen Jiménez, Marco Antonio Poma y Verónica Vargas, que nos va a hablar sobre el, la contaminación que se dio en Los Ángeles, California, busquen, ya sea, este, el que se dio en 1943, 1903 o 1955, ¿no? Cualquiera de esos episodios que se hayan generado en Los Ángeles y que justamente háblenos ustedes de que la gente creyó que era, me parece, ahí, que era un ataque, ¿no? Que se daba con armas químicas. Busquen esa información para que la puedan presentar en sus diapositivas. La, en el grupo dos tenemos a Galo, Quinteros, Marlene Rosales, está Gil Villalta y Wilmer Tituana. Nos van a hablar justamente de la contaminación de Donora y por qué es importante este tipo, este lugar, ¿no? Que se, que fue en Pensilvania 1948. Gracias a este episodio de contaminación fue el lugar quizás donde ya dijeron basta y aquí empezamos con los estudios de contaminación del aire. El grupo tres que está conformado por Alex Vinicio Córdoba, Brian Armijos, Melissa Castilla y Oscar Flores nos va a hablar nuevamente de la contaminación de Inglaterra. Ya tienen insumos para hablar qué fue lo que produjo, hablen nuevamente de las condiciones meteorológicas, de la inversión térmica y hablen de qué tipo de carbón se dio ahí. Traten de buscar información relevante que no lo mostramos aquí. por eso justamente es este espacio de grupos para que ustedes puedan generar también información. En la sala cuatro está Andrés Miguel Ochoa, Edison Moreno, Jairo Cisneros, Silvana Zumba y el grupo cuatro va a ser sobre este contaminación que se llevó a cabo en Bélgica, ¿no? en diciembre de 1930 que obviamente pues afectó a más de 6.000 personas que no tuvo el impacto que en otros lugares pero que también se dio quizás de manera previa a lo que se había visto en Inglaterra. Traten de buscar la información, a veces no hay mucha información de estos lugares, me lo me lo dicen para yo poderles ayudar. El grupo cinco, Angie Cruz, Jacqueline Jiménez y William Samuel Jiménez van a ser sobre Bhopal, India y este sí tienen que hablar qué tipo de contaminante fue el que se liberó, pueden buscar un pequeño videíto cualquiera de ustedes y también proyectarlo y mostrarnos lo que pasó en Bhopal, en India, ¿no? Esto fue un desastre químico y fue justamente como descuido de una fábrica que producía insecticidas. ¿Cómo se llamaba ese insecticida? ¿Cuántos murieron? ¿Cómo se desarrolló ese tipo de contaminación? Anoten los puntos fundamentales para que nos lo expongan. Y el grupo seis que está conformado por Alan Morocho, Anderson Ochoa y Carmen Carrión que nos van a hablar justamente de este episodio de contaminación que se dio en las Olimpiadas de Beijing, ¿no? Pongan las imágenes de las Olimpiadas, ¿por qué se suspendieron las Olimpiadas? Así que va a ser muy bonito ver qué datos o la creatividad de cada grupo, ¿sí? Va a estar calificada en este caso, sus exposiciones van a estar calificadas de uno a diez, ¿no? Diez, una muy buena exposición con buena calidad de información, buenos videos que recojan la parte esencial del impacto de contaminación, así que también le pido por favor a Óscar que cogemos de un casillerito aparte, ¿sí? Vamos a anotar la calificación y eso lo vamos a escribir por interno, ¿sí? Yo le voy a decir que me ayude a ver calidad de la información, bueno, esos aspectos ya me pongo de acuerdo con usted. ¿Por qué hago esto con Óscar? Porque muchas veces la apreciación del docente es diferente a la del estudiante, el estudiante puede decir sí, tiene una calificación de diez, hay esfuerzo, ¿no? O puede decir el mismo estudiante no hay esfuerzo y puede ser que yo lo califique quizás un poco bajo, entonces ahí hacemos un promedio entre los dos, ¿no? Así que bien, voy a crear las salas, abro las salas, cada uno tiene ya su tiene su lugar para exponerlo, no sé si hay alguna pregunta tal vez. Ingeniero, la siguiente clase ya se empezaría con las exposiciones. Yo creo que sí, porque ya no he visto el tiempo, yo creo que ya se nos acaba, se nos quedó corto, ¿no? ¿Y de acuerdo cómo va a ir avanzando, se va exponiendo o usted ya define dos esta semana, dos así? No, yo creo que vamos a ir exponiendo todos, ¿no? Conforme los grupos del grupo uno al grupo seis y tenemos clase hasta las diez y media, así que les voy a poner a que trabajen en grupos, a que se organicen, ¿sí? Y les voy a a pasar dando algunas indicaciones. Adelante, Jacqueline. Ingeniero, disculpe, para el día de la exposición ¿tendremos un límite de tiempo cada grupo? Yo creo que debería ser en función de la información, sin extenderse, ¿no? Mucho más allá, yo creo que unos diez minutos, somos seis grupos, nos llevará una hora a analizar cada grupo, así que diez minutos me parece pertinente para que ustedes puedan sintetizar la información, discutir un poco más, podernos ir un poco más allá de una hora a una hora y media entre exposiciones y comentarios. Entonces, diez minutos, no sé si les parece o quieren un poco menos, un poco más. Gracias, Inge, creo que en función de como usted había mencionado la información que podamos encontrar también, día muy bien. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Voy a asignar los grupos, ¿sí? Para que se organicen y conversen entre ustedes, yo voy a irlos visitando desde el grupo uno hasta el grupo seis para cualquier duda que tengan del grupo y de paso que ustedes se anotan, ¿no? Yo voy a colocar entonces estas capturas de pantalla también para que ustedes puedan ver a qué grupo pertenecen. Tengo aquí sala uno, sala dos. voy a pasarles al chat también. Sala tres, sala cuatro, sala cinco. Sí. Sala cinco, sala seis. Listo, entonces ahí nos vemos en las salas. tres, y 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 Gracias.